La gran oportunidad de existir, poder mirar Y es la manera de soñar, de esperar algo especial Imaginar el valor de dar, y dar, aprender a amar No hay nada que esperar, la magia todo puede superar La vida llegará, junto con el lugar a donde estar ¿Estás bien, loquito? Laco, te metiste en la fuente esa con el frío ¿Qué hace, hermano? Te va a hacer mal, ¿estás bien? No quiero hablar Y no, la verdad que en tu lugar si me hubieran afanado la moto esa que tenía Vos estarías destrozado, me querría matar ¿Vos viste que robó la moto? Celso ve todo lo que pasa acá, ¿entendés? Estos son los dominios de Celso Es más, Celso te puede dar una mano Celso soy yo ¿Dónde estás? Eh, primero decime cómo te llamás, papá Primero decime cómo te llamás Decime si vi a la gente de la moto Ya hago, ya hago Ya hago Mirá, vamos a hacer una cosa Vamos a tomar un café Vamos a la piscina ¿Pero qué haces? ¿Le vas a pegar un discapacitado? Estás loco, hermano Yo entiendo lo que te pasó Pero no te la agarré conmigo ¿Qué te dice, hermano? Yo entiendo, entiendo que estés mal Vos no sos de acá, ¿no? Yo me había dado cuenta que no eras de acá Mirá, te voy a dar un consejo Acá, hermano, lo que rige es la ley de la selva ¿Entendés? Acá todo el mundo quiere sobrevivir Se hace cualquier cosa para sobrevivir ¿Tenés un paso? ¿Paso tenés? Ah, sé bien La verdad que el paso te mata ¿Tenés un peso para ir a tomar un café? Así hablamos en la oficina Tranquilo, ¿eh? ¿Tenés un peso o no tenés un peso? No, pero no lo saques acá Papá, no lo saques acá Mirá, vamos a hacer una cosa Vamos a ir al café Vamos a estar ahí hablando en la oficina Vamos a armar un operativo Y vamos a recuperar tu moto Vos lo único que tenés que hacer ¿Sabés qué? Seguir a papá No, mejor seguime por acá Pero, ¿estás bien? Sí, claro, sí, estoy muy bien Lo que pasa es que estaba un poquito sorprendido Porque, claro, no esperabas encontrarte Una mujer tan joven y tan bella, ¿no? No, me vas a hacer poner corolada No, no te tiene que dar vergüenza Así es la verdad Te felicito Gracias, gracias ¿Y vos, Aldo, no me felicitás? Sí, claro Tengo que confesar que tu novia es verdaderamente impactante Oh, qué bueno Bueno, si no le molesta, me gustaría mostrarle la casa Si no te molesta a vos, me gustaría mostrarle yo la casa a mi futura cuñada Guau, no, yo no tengo problema ¿Y vos, mi amor? ¿Qué problema va a tener? ¿No es cierto, Melina? No, para nada ¿Vamos? Vamos Vamos Permiso Sí Me parece que mi futura esposa Se va a llevar muy bien con mi hermano Luisa Luisa ¿Todo bien, Luisa? Sí, señora, gracias Cualquier duda que tenga, no dejes de consultarme No, no, para nada Gracias, señora Hasta luego Obellitas te van a comer, te van a ir pelotas Qué lindos que están todos los chicos ¡Ah! ¡Llama! Hola Hola, ¿está, está el señor Adolfo? El señor Adolfo, sí Langostinos en el escote Se rehúsa, mamá, ¿lo sabés? Ya te lo busco, señor Adolfo Bueno, este es como un hall de espera Ese es el cuarto principal Y ese es el cuarto de mi hermano ¿Qué haces acá, Cassandra? No soy Cassandra, sino Melina Sos una porquería Soltame Vos no sos mejor que yo, mi amor ¿Qué me vas a acusar de que te engaño? Te engaño, sí De la misma forma que engañas a tu mujer Vos no sos nadie para engañarme a mí Es verdad Soy tu geisha Tu geisha La que te tiene que atender cuando lo necesitas La que te tiene que hacer feliz cuando estás triste La que te tiene que soportar cada maltrato día a día Pero soy mucho más que eso Mi amor Vos no sos nada Y en cuanto mi hermano se entere que se va a casar con una prostituta Que estuvo sentada en mis rodillas Ya te vas a dar cuenta de lo que te hablo Tené mucho cuidado con lo que haces, mi amor Mucho cuidado porque te vas a arrepentir ¿Me estás desafiando? Nadie desafía a Aldo Sireño Y mucho menos una prostituta como vos Si te ha terminado tu sueño de convertirte en una mujer normal Ya vas a hablar de lo que hablo Aldo No te olvides que vos tenés mucho más que perder que yo, ¿eh? Pensalo No tengo nada que pensar Cerdo Ahora Uy, papá, qué cafecito con media luna ¿Nos vamos a tomar en el office? ¿Te gusta el café con media luna? Bueno, caminá más rápido, papá Pues si no, no llegás por un cama Pareces un lisiado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué atas los animales? ¿Qué hace? Chabón, caminá ¡Rajale! ¡Vá! Adolfo, ¿no sé dónde está mi hermano, mi mujer? En el jardín Un caballero acaba de traer esta carta para usted